Sois villanos, ¿de verdad? Bueno, técnicamente no. ¿Alguna vez habéis cazado a uno de los buenos, un superhéroe? No. ¿Os habéis disfrazado alguna vez? No. Está bien. Ya veo que tendré que enseñaros a ser villanos. ¡Ey! Somos lo mejor. ¡Ey! Somos lo mejor. Escuchar con atención. Una clasecita de picardía, pasará la historia a mi teoría. Si villano quieres ser y despuntar, a un superhéroe en fuga tienes que escapar. Siguiendome a mí, te has de esconder. No darás ningún ruido a hacer. No, no toques eso. Somos lo mejor. Somos lo mejor. Somos lo mejor. Mirad esta red que pude encontrar. Cuando os diga yo, la debéis lanzar. ¡Lanzársela a él, no a mí! Vamos a probar otra cosa. Mirad y aprended. El trato es que con esta piel de plata no os deslizéis. ¿Qué estáis haciendo? No, no a mí, no a mí, no a mí. No, no a mí, no a mí, no a mí.